Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El video es enfrente al equipo de Juárez en contra de Cruz Azul. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Juárez. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o país es que apoyas a tu equipo favorito. Si comentan, le estaré dando like a todos sus comentarios. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno cracks, el balón en la Liga MX vuelve a rodar. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo ya que el equipo de Juárez recibe en cancha del Estadio Benito Juárez al equipo de Cruz Azul, este viernes 2 de abril. Amigos, este partido dará inicio a las 2 pm hora del tiempo del centro de México, cuando se enfrente el equipo de Juárez y el equipo del Cruz Azul. Y bueno cracks, los bravos de Juárez son el último equipo del certamen, con apenas 9 unidades. Si bien, el último puesto para el repechaje se encuentra a 4 puntos de distancia, ellos tienen un duelo pendiente. Y es que amigos, los pupilos de Luis Alfonso Sosa deberán reaccionar rápido. Si es que quieren sacar los 3 puntos y entrar al repechaje, tendrán que vencer al equipo de Cruz Azul. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Cruz Azul, los cementeros, ya se encuentran calificados a la Liguilla, después de acumular 10 victorias consecutivas. Si bien, la máquina se ha llevado por completo el torneo, el América le está pisando los talones. Y es que de perder amigos, también perderían el liderato. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido amigos, se verá por la señal de TV Azteca por el canal de Azteca 7. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video.